7 8 directo gancho codo vuelvo 6 y 1 2 3 4 5 6 8 directo gancho codo vuelvo 6 y 1 2 3 4 5 6 T8 directo, gancho, codo, vuelvo, T y 1, 2, 3, 4, 5, 6, T8 directo, gancho, codo, vuelvo, T y 1, 2, 3, 4, 5, 6, T.